Estimados amigos, buenas tardes. Esta mañana una familia abandonó el avión en el que viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador a Villahermosa, Tabasco. Al cuestionarle el motivo, el padre de familia argumentó que lo hacía por su seguridad y la de su familia. La familia compuesta por dos adultos y dos menores, al ver que el presidente Andrés Manuel López Obrador abordaba el vuelo 507 de la línea Aeroméxico, inmediatamente informaron a los sobrecargos que se bajarían. Es por mi seguridad y la de mi familia, dijo el padre de familia a los sobrecargos. Tras esto, personal de seguridad del aeropuerto capitalino ingresó al avión para revisarlo. El vuelo estaba programado para salir a las 9.55 de la mañana. Sin embargo, debido a esta situación, el viaje se retrasó. Finalmente, la familia descendió de la aeronave y el avión despegó rumbo a su destino. ¿Qué opinan ustedes, estimados amigos, de la decisión que tomó este padre de familia de abandonar este vuelo por motivos de seguridad debido a la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador? Por favor, déjenos sus opiniones y sus comentarios aquí en la sección de comentarios, valga la redundancia de este video. Muchas gracias por su atención y seguiremos informando. ¿Por favor, esperamos tomar los asientos? ¿Esperamos tomar los asientos, caballeros? ¿Es una oportunidad? Permítanme, por favor. ¿Está en el 504? ¿Es la nombre de Pérez? ¿Es que está en el 502? 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 ¿Cuando vaya a hacerle noticia? ¡Poque, poco! Señor, perdón. Señor, ¿por qué se va? ¿Por qué es inseguro, señor? ¿Porque viaja el presidente es inseguro, señor? para mi familia gracias gracias